¿Y qué pasa fanboys y sony? Madre mía amigos, madre mía amigos, traigo una excelente noticia para los usuarios de Xbox. Si algo ha quedado claro en los últimos tiempos es que Microsoft está centrada en nutrir a sus sistemas Xbox con multitud de juegos exclusivos. Y eso es lo que seguirá ocurriendo en el próximo año 2020, tal como apunta un insight muy conocido a través de su cuenta de Twitter. Contestando a un usuario comentaba que Xbox contaría en 2020 con un juego por trimestre. Esto quiere decir que cada tres meses tendremos un videojuego exclusivo y de lanzamiento y estará en el Xbox Game Pass. El mencionado insight ha apuntado que eso es algo que la compañía norteamericana ya lleva bastante tiempo haciendo y que el año que viene será todavía más patente. Y atentos amigos porque la lista del Xbox Game Studios para 2020 incluye Minecraft Dangerous, Halo Infinite, Westland 3, Seekonauts 2, Blade Age, Flying Sims, Girl Statics, Ori and the Weed of the Weeps, Battle Toast, Age of Empires 3, Definitive Edition y tal vez Age of Empires 4. Y más por anunciarse, todavía ha apuntado el insight que algún usuario de la red social ha respondido al insight haciéndole hincapié en el hecho de que solo Halo Infinite es un triple A. A lo que el experto en Xbox Game Studios ha vuelto a replicar. Todos los estudios del Xbox Studios y sus juegos es ¿Qué tipo de diferencia irreverente es esa? Un buen juego es un buen juego, sin importar el número de A's con la que los describas. La lista por razones obvias incluía más juegos triple A. El futuro del Xbox Game Studios pasa por la diversidad. No solo por tener títulos grandes, han apostado, aparte, por juegos de triple doble A o A. No es de extrañar que el futuro de Xbox One y Xbox Scarlett sea brillante y esté repleto de juegos, teniendo en consideración que Microsoft cuenta con estudios como Playground Games, 343 Industries o Daytisids, y que ha adquirido otros de prestigio como Ninja Theory o Saiyan Entertainment o Dubrefine Productions. Así, las cosas ahora solo queda esperar el desarrollo de los acontecimientos para conocer el listado definitivo de todos esos grandes exclusivos del Xbox Game Studios que llegarán en el año 2020. La verdad, amigos, es que creo que vamos a tener un montón de juegazos exclusivos y también, la verdad, es que me espero alguna que otra sorpresa y, sobre todo, alguna nueva IP que estos estudios estén haciendo. Sinceramente, la verdad es que durante todo un año muchas cosas podemos ver y es que el año 2020 promete ser muy fuerte para los usuarios de Xbox. Recordemos los estudios adquiridos, recordemos que Microsoft planea adquirir nuevos estudios, recordemos también que el X-Crowl y el Xbox Game Streaming también estarán ya en marcha en el año 2020 y, sobre todo, amigos, recordemos que el año 2020 es el año elegido, ¿vale?, por Microsoft para presentar su nueva consola de Next Gen. Xbox Scarlett será la nueva y futura consola de nueva generación de Microsoft. Así que la verdad, amigos, es que creo que este año va a ser un año muy grandioso para la marca Microsoft y para la división de Xbox. Y un año bastante fastidiado para los usuarios de Sony porque Microsoft viene muy fuerte para la siguiente generación con todos estos nuevos estudios adquiridos, con el X-Crowl, con el Xbox Game Streaming funcionando a toda pastilla y, sobre todo, con la futura Xbox Scarlett que será la consola más potente de la siguiente generación. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Reventad el botón de like, compartid el vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox y, sobre todo, para que los fanboys de Sony se entren de esta noticia. Dejadme en los comentarios qué os parece y cómo dirían los fanboys de Sony a Tete. Venga, todos juntos. Tete, Tete, eres un hater. Hater. Tete, Tete, eres un puto hater. Adiós. 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 Gracias.